Como periodista de viaje y he de añadir también que como muy amante de todo lo que ocurre en el mediterráneo para mí un punto muy fuerte es que está en el mar y luego toda la relación que tiene con la gastronomía que me sorprendió muchísimo porque aunque se pueda sobreentender que es un lugar muy tradicional no lo es tanto y tiene propuestas que llaman mucho la atención la yeta los baños es un lugar que puede sorprender mucho a tanto al periodista de viajes por todo lo que cuenta de nuestra historia y todo lo que queda todavía por descubrir de ella sólo el hecho de ir a ver ese emplazamiento ya merece la pena el viaje bueno pues desde un punto de vista en instagramer de viajes el campello ofrece muchas opciones porque la verdad es que 23 kilómetros de costa son muchas playas y muchas calas tiene muchos rinconcitos bonitos la verdad es que el mediterráneo siempre da juego y luego pues bueno toda la ruta que puedes hacer caminando de cala en cala y de playa en playa los caminitos que hay entre entre unas y otras dan mucho juego hay mucha roca hombre obviamente también hay sitios muy fotogénicos como villamarco no la famosa villamarco con sus toques coloniales modernistas es un sitio que para cualquier instagramer da juegos a esas escalinatas un jardín botánico bueno recuerdo muchos sitios del campello la verdad es que no me fue nada complicado hacer fotos de hecho hice millones de fotos los que os podría enseñar y que las tengo allí guardadas y que me las guardo para ir compartiéndolas en cuanto en cuanto tenga oportunidad yo que viajo en familia eso es un destino perfecto porque los niños pueden estar un ratito en la playa tranquilos podemos hacer una excursión facilita y luego la verdad es que también para ellos tiene tiene muchos parques muchas actividades náuticas así que creo que es un destino ideal para para ir en familia o para gente que busque tranquilidad al lado del mar recomiendo que vayan a la torre de la illeta no que para mí es un poco el centro o el punto de partida ideal para para conocer un poco la localidad primera porque tienes el mar súper cerca y hay cosas muy muy curiosas como la lonja del pescado que es una de las de las únicas que se permite audiencia pública a todo el mundo y bueno tienes ahí el yacimiento de la illeta de svañets que bueno es un poco el resumen de la historia de todas las culturas que han ido pasando hay rutas de bicicleta que va por la parte trasera de recorre un poquito la costa pero después se mete hacia el interior que hay zonas que parece que estás en otro lugar en salvaje oeste con una vegetación muy mediterránea con buenos miradores que dan al mar y a las montañas y después también tienes la opción de deporte náuticas obviamente siendo un lugar de costa pues he practicado el sub el stand up paddle que ahora se ha puesto muy de moda también puedes hacer vela en el club náutico puedes aquí dar un kayak que ir recorriendo la costa que tiene pues pequeñitas pequeñas cuevas calitas muy más vírgenes que lo que es la playa la playa del pueblo de campello que esté un poquito más más una playa urbana y bueno pues tienes opciones tanto náuticas como en tierra para para pasar dos tres días bastante bastante divertidos el campello tenemos unas playas de arena enormes con todos los servicios además de contar con calitas por si lo que te gusta son estas calitas pequeñitas más privadas con menos gente además estamos muy cerca de la montaña dentro del propio municipio tenemos algunas zonas de monte que es monte bajo pero que invita a hacer senderismo disfrutar de unas vistas fantásticas de toda la costa así que puedes aunar ese turismo de playa con actividades por la naturaleza en la montaña si van con bicis y les gustan las bicis y los patines tenéis que acercaros al parque vial allí vais a encontrar un parquecito que además de tener un pequeños columpios en el centro pues tiene semáforos señales de tráfico y unos carriles donde se lo pueden pasar bomba con patines patinetes bicicletas si venís con vuestras mascotas de vacaciones tenemos un par de playas a las que se puede acudir con los perros y además también algunos parques muy chulos sobre todo el que hay en la punta del río sego como llamamos nosotros a la playa que hay en la zona de la desembocadura hay un parque can fantástico con mollón de sombra con muchos juegos y que está muy guay para ir con con vuestros amigos peludos esta familia peluda quien visita el campello yo le voy a recomendar obviamente que conozca su litoral que practique deportes de aventura que haga un recorrido en barco que conozca su gastronomía y por ejemplo que haga pues alguna ruta de senderismo para conocer por ejemplo la ruta que lleva la torrada de reyes o también su historia porque tiene un yacimiento arqueológico muy interesante y que también aparte con una visita teatralizada muy divertida que si vas con niños pequeños también es muy agradable me gusta mucho también el ambiente de pueblo que se vive en sus calles en su interior e ir a la plaza de la rana por ejemplo a ver un concierto pasearon por su casco histórico que aunque sea pequeñito y tampoco es muy antiguo porque es el siglo 19 pues también me parece un buen plan y sobre todo la iniciativa del malek del museo al aire libre de arte urbano también me pareció bastante curioso así que yo creo que es un destino familiar un fantástico que lo vean como un lugar en el que pasar pues mínimo dos tres días tranquilos y desconectar del estrés y la rutina tienen no sé cuántos días de sol al año creo que son más de 300 días de sol al año y después una gastronomía muy rica recuerdo un arroz negro espectacular caldereta campellera productos súper frescos el campello da juego todo el año sobre todo cuando no tienes esas temperaturas tan buenas que vosotros tenéis allí y en el resto de españa pues quizá no tenemos eso y de repente me estaba paseando por la playa a gustísimo con una camisa y un pantalón sin media y era como es que al final esto es la vida sonríe ya estás en el campello